El Intangón 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 Compone Guarantia, dragos y boleros El lujo blanco con cañita madero Compone Guarantia Dragos y boleros El lujo de la historia de tu alc희 Del Señor de tu laburas En el pudos oceco a la muerte Aquí se queda la etrara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Nevada En el que pasó la piscina Con solesto de primavera Para plantar la arena Con la luna de sus ojos Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De su querida defencia Comandante de Nevada Con amor revolucionario Nos conociado en empresa Donde creerá la silencio En la luna de sus ojos Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De su querida presencia Comandante de Nevada Comandante de Nevada Y en el mar Cada cual con su trabajo Con sus sueños Cada cual Con la experiencia del arte Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar En la luna de sus ojos En la luna de sus ojos Y esa fuerza Pa' buscarlos Con tesón Y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando Y así seguimos andando Y así seguimos andando En la luna de sus ojos Y así seguimos andando La primavera Gracias.